¡Pero qué bien huele! Después de tanta tensión, ¿me está entrando un hambre? Pues a mí esto me da muy mal, Espina. No te fíes un pelo. En este juego tendréis que recortar el dibujo de la galleta sin que se rompa. O vosotros os convertiréis en la galleta. Buena suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Os habéis cargado a ti! Supongo que habrá algún premio que me podré llevar yo. ¿Pero qué será? Pues nada, chicos. Después de la segunda parte de la historia con los juguetes de Roblox de Toy Partner, vamos a jugar aquí a este obi de los animatrónicos. Porque me han dejado encerrados hoy y no sé salir de aquí. Me tenéis que ayudar vosotros. Así que por los comentarios, mientras el vídeo va a ir pasando, tenéis que decirme qué pensáis que tengo que ir haciendo, ¿vale? Pero no vale adelantar el vídeo. Tenéis que ponerlo por los comentarios. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Vale, aquí hay una señal. Así que... Bueno, la profesora esta parece que no es mala gente, ¿eh? No, de momento es un animatrónico normal y corriente que está haciéndonos estudiar. No sé qué significa eso. No he venido a inglés. Poquita por eso me pueden castigar. Vale. A ver. Para salir quizá hay que darle a la alarma de incendios, ¿vale? Para que caiga agua y se rompa la animatrónica. Pero se enfadará, ¿no? Bueno, bueno, no pasa nada. A ver, le doy, ¿eh? ¡Eh! Ahí estamos. ¡Ahí estamos! ¡Sí, sí! ¿Veis como yo pensaba? ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale. ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, vale, vale. Salimos por aquí y... ¡Hola! ¡Uy! Se apaga la luz. ¿Se apaga la luz? ¿Se apaga la luz? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Y ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Es como una canción. Bueno, bueno, bueno. ¡Ostras! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Creo que corre más que yo! ¡Creo que corre más que yo! ¡Ostras! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡No! ¡Me va a pillar! ¡Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla! ¡Me va a revertar! ¡Uy! ¡Una flecha! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Puedo pasar! ¡Puedo pasar! ¡Corre! ¡Una cuerda! ¡Corre arriba! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Menos mal que me he encontrado la ventilación! ¡La celda no! ¡Le he hecho celda sin que... ¡La ventilación! ¡Vale! ¡Vamos meternos por aquí! ¡Uy! ¡Bajamos! ¡A ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene que haber algún compa por aquí que me pueda ayudar! ¡Por Dios! ¡A ver si...! ¡Ay! ¡Dios, que me mato! ¡Vale! ¡Vamos por aquí, por aquí! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Los rayos láser ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Abajo! ¡Vale! ¡A ver! ¡Había una animatrónica y el colegio era de animatrónicos! ¡Así que a lo mejor hay más animatrónicos! ¡Vale! ¡Vamos por aquí! ¡Que se caen! ¡Que se caen! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pinchos! ¡Pinchos! ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Y por qué está esto debajo del colegio? ¡Aquí tienen que hacer morcillas de alumnos! ¡Por lo menos morcillas de pollo! ¡Van a hacer morcillitas de pollo! ¡Vale! ¡Pasamos por aquí! ¡A ver! ¡Por en medio de las cosas! ¡Y por en medio de esta que es macho! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡La clase de gimnasia! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Vale! A ver, vamos a agarrar la pelota ¿La pelota se puede agarrar? ¡No se puede agarrar! Vale, pone que hay que ir por ahí Hay que ir por ahí ¡Ostras! ¡Pedri! ¿Y dónde voy? ¿Dónde voy? Vale, tengo que... Tendré que... Como que esquivarla, ¿no? Tengo que esquivarla y salir por esa puerta ¡Corre! ¡Que vuelve! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Oh, no! ¡No puedo esquivarla! ¡Le cago la leche por aquí! ¡Y una flecha! ¡Y vale! Y... ¡Aquí al baño! ¿Y ahora dónde? ¡Ahora! ¡Por aquí! ¡Por la alcantarilla! Vale Me he escapado ¡Ostras! ¡Es un globo! ¡No te acerques! ¡Es un globo de It! ¡Es el globo de It! ¡Me encajó la leche! ¡Qué susto! Vale, por ahí no puedo saltar Entonces por ahí me voy a morir Vale, hay que venir por aquí Hay que venir por aquí Y habrá que saltar por encima de... ¡Este gas! Y encima de... ¡Este gas! ¡Perfecto! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Madre mía el alcantarillado que hay debajo del colegio! ¡Se nota que es de animatrónicos, eh! ¡Se nota que es de animatrónicos! Vale Giramos por aquí Giramos por allá Espero que ya todo el mundo esté poniendo en comentarios Qué es lo que cree que va a pasar después de este mismo momento O qué es lo que pueda aparecer después, ¿vale? O si creéis que van a haber más animatrónicos Y solamente va a estar la profesora esa asesina Vamos, vamos, vamos Aunque en verdad la he asustado yo, eh Porque no quería seguir estudiando inglés Y... Y le he enfadado yo, le he enfadado yo en verdad Vale Pone... Beware de Duke ¿Duke? ¿Duke qué significa? ¡Ah! ¡Duki! Vale Dice... Ten cuidado con el pato, ¿no? Ahora sí pone Uy, cuac, cuac Suena cuac, cuac ¡Ostras, qué viene! ¿Este es otro? ¿Este es otro? ¿Hola? Vale, vámonos a buscar si encontramos alguna alcantarilla o algo para poder escaparnos Siempre hay alcantarillas para poder escaparnos Siempre la hay ¡Ostras, Pedrín! ¡El pato! Vale, 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 vale ¡Corre, corre! Siempre hay una alcantarilla Siempre hay una alcantarilla alrededor ¡Conte cómo corre! ¡Conte cómo corre! Alrededor siempre hay una alcantarilla para no poder escapar Hay que buscarla ¡Ahí está! ¿Ves? Soy el más listo de todos ¡Hasta luego, pato! ¡Adiós pringao! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Adiós pringao! ¡Qué pringadísimo! ¡Qué pringado! Vale ¿Por qué ha sido eso? ¿Por qué ha sido eso? ¡Ostras! ¡Ah, vale! ¡Eso sabía! Pensaba que era como alguien afilando un cuchillo y me ha soltado ¡Madre mía! Vale, subimos para arriba ¡Se cierra! ¡Se abre! ¡Se cierra! ¡Vale! ¡Se cierra! ¡Se abre! ¡No! ¡No! ¡Me ha reventado! Vale, vale, subimos, 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 subimos Un poquito más ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Hemos subido! ¡Hemos subido! ¡Hemos subido! Vale, estamos en la habitación de mantenimiento Chicos, tenemos que seguir poniendo comentarios ¿Qué pensáis que va a aparecer más, eh? Vale Aquí tenemos unos láser Que esto es muy sencillo Supuestamente esto tiene que ser muy fácil Saltamos 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 ¡No! Vale, hay algo en inglés que hay que leer, eh A lo mejor acabamos aprendiendo hasta inglés A ver qué pone Lid Vete Karen Lo siento mucho Esto es un sitio para correr O algo así pone No sé qué de run Vale, no, no sé, no sé No tengo ni maldita idea de inglés Normal que me hayan suspendido inglés este año Vale Vamos por aquí A ver Y por aquí Vale, habrá que esquivar esto de aquí Hay que esquivar por acá Vale, vamos Vamos, vamos Madre mía, hoy no me va a ayudar ningún compa a escapar Clase de arte Ah, yo tengo muchísimo arte Soy cantante Soy el cantante de los compas Ostras Vale, evita los maniquíes pone aquí, eh Hay que evitar los maniquíes Hay que evitar los maniquíes Hay que evitar los... ¡No! ¡Ostras, qué susto! ¡Ostras, qué susto! ¡Ostras, qué susto! Madre mía, y esta es la casa de arte Qué arte más asqueroso Vámonos, vámonos Vale Ah, esta es una sala de estas de fotografía ¿Vale? Que se me hacen las fotos y se relevan aquí Vale Está lloviendo Está lloviendo fuera Vamos fuera Vamos fuera Vale, aquí hay un láser Madre mía, pero qué seguridad tiene este colegio Por dios Pero esto es un colegio Esto es la... 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 la cárcel de... ¡No! No, ha vuelto Ha vuelto ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Ustras, chaval! Vale, si piso el cristal se rompe y caemos Vale, si piso el cristal se rompe y caemos Así que no hay que pisar el cristal Hay que venir por aquí Hay que venir por aquí Y bajamos Vale, bajamos por aquí Vale, 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 vale Ahora sí Ahora... Ah, no, perdí Me confundí ¡Oh, sí! Lo he hecho bien Lo he hecho bien, cafetería Cafetería, cafetería ¡Hola! No me voy a apagar las luces, ¿verdad? Hay otro Hay otro ¡Ostras! ¡Es un cocinero asesino! ¡Es un cocinero asesino! ¡Es un cocinero asesino! ¡Vale! ¡Que por aquí corro menos! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Ostras! Así que hay que venir por aquí Hay que venir por aquí ¡Corre por aquí! ¡Corre! 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 ¡Corre por aquí! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué asco tío! Giramos Nos metemos por aquí Vale, ahora sí le tenemos un poquito de ventaja Le tenemos una ventaja tomada Le metemos una ventaja tomada Vale, no corre más que nosotros Creo que no corre más que nosotros este Este no corre más Este no corre más Tiramos, 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 tiramos ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Oh, vale! ¡Otra! 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 ¡Me cago en todo! ¡Qué susto me ha dado de verdad este! Este, este ya ¿Qué por aquí? Swim, nada ¿Por dónde tengo que nadar? Ah, vale, para abajo Oh, que tengo que ir nadando por el... Vale, vale, vamos Llevo 16 minutos para escaparme de estos, eh Madre mía, vale Que me quedo sin oxígeno Que me quedo sin oxígeno Porra, que me ahogo Que me ahogo Arriba, arriba Oh, vale, estoy en la piscina Estoy en la piscina ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? No, no se puede subir ¿En serio? ¿Quieres subir arriba? ¿Quieres saltar del trampolín? No se puede subir, que asco Vale, por esta puerta Vale, vamos por aquí ¿Y qué pone? Get to the bus Ah, vete al autobús, vale, vamos al autobús, chavales Hay que huir hasta el autobús ¿Dónde está el autobús? Ostras, que suena ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! Me cago en la leche Es el carabinento 2 ¿Cómo voy a escapar de todos? Si no puedo correr ni ir a la profesora Ostras, el pato Ostras, el pato Ostras, el pato La rayuela La rayuela, juega la rayuela Corre, Rius Corre, Rius El autobús Está ahí, el autobús está ahí Ostras, que viene el asesino ¡Mira el maldito copinero! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Métate de dentro! ¡Métate de dentro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hala! ¡Adiós, pringados! ¡Adiós, pringados! ¡Me marcho! ¡Adiós, pringados! ¡Gorden por saco! ¡Curri, curri! ¡Sí! ¡Hemos conseguido Escaparnos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamooos!